Los biólogos se nos ha olvidado comunicar lo que hacemos. Y eso es gran parte la razón por la que muchos citadinos no están conectados con la naturaleza. Aquí, una danto mostrando un diente como sonriendo para la cámara. Buenísimo. Mostrando el diente. Mostrando el diente. Aquí como van cruzando, se ve lo grande y majestuoso este animal. Sí, divino. Cuando inicié usando las cámaras trampa, reflexioné sobre la capacidad que habíamos perdido. Algunos investigadores como yo, que nacimos en la ciudad, crecimos en la ciudad. Y de alguna manera, justamente por estar dentro de la ciudad, perdimos la capacidad de ver en el bosque. Y las cámaras trampa me volvieron a mí esa capacidad. En el país en general, pues hemos tenido un conflicto armado durante muchísimos años. Como investigadores, los grupos armados en los territorios más conservados del país fueron una limitante para la investigación en Colombia. Porque teníamos esta limitante por seguridad. Pues actualmente, nosotros hemos accedido al territorio. Es un momento muy emocionante. Estamos rediscovering nuestro país. La Macarena es un lugar muy diversa y un lugar muy diversa. La Macarena es un lugar muy diversa y un lugar muy diversa. Es un punto de confluencia de tres regiones y eso significa mayor diversidad de especies y tal vez cosas que no conocemos. Por eso es de gran interés para nosotros. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hay una pequeña! ¡El bebé! La científica es todo sobre descubrir algo nuevo, entender algo mejor. Y a un lugar como este, que es virtualmente no conocido, es muy emocionante. Ahora tenemos acceso a la investigación, pero al mismo tiempo hay acceso para otro tipo de intervenciones en esas mismas áreas. Y una de estas grandes amenazas es la deforestación. La Amazon fue la primera víctima del proceso de paz. Es una de las cosas que sucedió muy rápidamente. Como científico, mucha gente estaba diciendo que si fuera de los territorios, hay un aumento de la deforestación. Este es uno de los más comunes resultados de la post-conflictación en el nivel global. Deforestación es el principal traje para la biodiversidad, y para nosotros, esto es un gran problema. Estamos cortando un número de 800 sockerfilas por día. Esto significa alrededor de 32 horas por hora. ¿Dónde crees que está? Estamos como a 6 metros acá. Más acá. Una zona donde hace dos años instalamos cámaras trampa. Ya no está el árbol donde la dejamos instalada en ese momento. Ya no hay bosque. Es triste. No hay bosque. O sea, aquí había una cámara. Aquí había bosque antes. Sí. Un árbol de un porte suficiente. Se considera que deforestar bosque significa una mejora de ese territorio. Y una mejora significa un incremento en el precio. Entonces, realmente está subvalorado lo que es la biodiversidad, lo que son los bosques. Once you clear the forest, you can claim that your land is yours. So you put some cattle there and say, okay, this is my land. And after that, you have a big landowners that are arriving into those areas, and they buy this land, and you are getting this colonization process starting again, because they have to move into a new colonization frontier. And that was so difficult to cut this cycle of deforestation. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un mono que bajó? ¿Un mono? Ajá. ¿Un Saimiri? Ajá. Sino que, claro, está en movimiento y no lo puedes... Ajá, ajá. No puedes ver bien. Increíble, ¿no? Jaguar. Jaguar. Sí, súper bien. Esto fue la mayor emoción. Puede que no sea la mejor foto artística o algo así, pero... Pero es una buena foto. Es el jaguar pasando justo... Y además tiene toda esa dinámica. Justo allí donde pusimos la cámara. Y eso es... Puedo haber pasado por acá por el lado y no haber sido detectado. Sí. Hizo allí. O sea, lo hicimos. Sí. La conservación del jaguar es la razón de todas mis acciones. Yo considero que en la medida en la que conservemos el jaguar, estamos conservando la naturaleza. Digamos, desde el mundo científico incluso, se ha llamado a este tipo de especies como el jaguar, una especie sombrilla. Unbrilla species are a species that if you see them, is an indication that this ecosystem is functional. So camera traps are a way to tell us, yes, there they are. We have them. They're still here with us. To work here in a place that is remote and a little unknown requires a lot of courage and a lot of understanding. of local culture. Hacemos un intercambio de esa información que tienen ellos disponible a través de su cotidianidad. Y de esa información que nosotros hemos ido adquiriendo a través de nuestra cotidianidad académica. Y nosotros somos de acá, somos del bosque, somos los que conocemos. Angelica works together with Armando and other people to help her figure out where to best put the camera traps with the camera traps because they have this unique knowledge. You have to be mindful of places where that animals use. And these are very, very subtle signals in the forest that show that an animal repeatedly uses a little trail or a little path. Cada animal tiene su sitio en el cual él se amaña, ¿cierto? De pronto hay unos que son de la orilla de los ríos. Nosotros siempre lo que buscábamos era la parte de que en la cual más cruzaban animales, ¿cierto? Porque la idea era que sí colocamos unas en las partes húmedas. Nos ayudó a ver el rastro más fino que tal vez resulte imperceptible para nuestros ojos. Y allí es donde ubicamos la cámara trap. Vea, esta huella es de una danta. Ahí tiene el cruzadero. La podemos colocar a ver acá para que la capturemos ahí. ¿La danta va a cruzar por acá? Sí, sí, porque ella va ahí a tomar agua. Ese es un buen lugar, creo que si la ubicamos aquí a unos 40 centímetros nos puede dar una buena toma de la danta completa. Sí, sí, ahí pasa. Pongámosla. El conocimiento que tiene Armando responde a un aprendizaje cotidiano y responde a las dinámicas de su territorio. ¿Hagamos la prueba? Sí. ¿Pasa o paso? Paso, creo. Más que nadie puede conocer la zona y más que nadie puede conocer los animales que se mueven aquí. Y ese conocimiento es el que nos permite a nosotros obtener una mayor cantidad de información sobre la zona. Sí, quedó perfecto. Los desafíos que tenemos los investigadores en biodiversidad en este momento están centrados en hacer una investigación rápida y en acelerar que esta información llegue a los tomadores de decisiones para conservar la tiempo. Cuando encuentras algo que es único, como lo es Caño Cristales, de inmediato piensas que es frágil. Y en este momento, la fragilidad se da también por el descontimiento que tenemos. El mayor parte de la misión de nuestra institución es para el Ministerio de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión. Nos dejamos los caminos por un mes y obtuvimos casi 150,000 fotos. Es una gran cantidad de información. Si no tienes un sistema automático para identificar las especies que tienes, va a tomar al menos un año para obtener este proceso. Y esto es como la botleneck que tenemos. Hemos mejorado el sistema para colectar los datos, pero estamos muy lentos en procesar y analizar esta información. Y esto es por lo que Wild Life Insights es tan importante. Wild Life Insights es una respuesta a lo difícil de entender la gran imagen. Así que construimos Wild Life Insights para acceder el procesamiento de datos de cámaras. Esto es un tapir. Estas imágenes ya están identificadas. Aquí ya sale la identificación de tapir con una confianza de la identificación. Y tiene la confianza de la identificación. Buenísimo. Y entonces aquí ya acepto la sugerencia. Aquí identificó el oso hormiguero, sí. También con un 98%. Si tenemos buenos datos sobre lo que está sucediendo con Wild Life, esto va a proporcionar un guía para los políticos. Es básicamente iluminando el camino. Lo último que te quería mostrar es cómo después toda esta información se puede integrar en unos análisis muy sencillos. Y aquí podemos ver cambios en las poblaciones de cada una de las especies. Entonces yo puedo seleccionar... Eso está buenísimo porque ahora nosotros estamos pensando en cómo medir efectividad en áreas protegidas. Pero el análisis es un proceso más largo y no sabemos si las áreas protegidas están siendo efectivas o no para proteger lo que dicen que deberían proteger. Exacto. Los problemas están sucediendo muy rápido. Y eso es por lo que el gobierno tiene que tener esta información preparada para la decisión. Y este es el papel clave del proceso de Wild Life Insights, para obtener este proceso rápido posible para poder tomar las mejores decisiones en los cortes de tiempo. Eso es lo que queremos ir. Si construimos Wild Life Insights y se convierte una gran colección de datos que nunca se usan para nada, es que no se nos van a hacer nada. Nosotras, lo que queremos ser, nos van a hacer algo. Es que no nos van a hacer nada. El mundo natural es no solo hermoso y hermoso, sino que es esencial. Y el consenso científico es que estamos enfrentando y el probable, pero no cierto, extinción de un millón de especies, quizás 10 a 20% de toda la vida en el mundo. Así que es un gran wake-up call. I have a very, very definite point of view about extinction, y que es simplemente mal que termine lo que es, básicamente, un 4 billones año de evolución. La pregunta es, ¿qué queremos vivir en un soledad? ¿Qué es lo que se puede ver en un soledad? El Amazon is this quite astounding self-regulating system making half of its own rainfall. I mean, you can actually see it. You can see the plumes of moisture coming up after a rainfall. Sort of buried in that is the implication that too much deforestation will cause that self-regulation to fall apart and you'll have a tipping point and a dieback. You're actually looking at the destruction of some of the most biologically diverse communities on the planet. We're just at the beginning of being able to understand how we can use this really very powerful tool, especially using machine learning and camera traps, and that it gives us the ability to have our finger on the pulse of these wild places and then being able to translate that very quickly into advances in conservation. We are now on the verge of a new mass extinction. It's time for us to wake up and do something about it. ... ... Of some way, humans humans have disconnected us from nature Y hemos generado como una burbuja en la que pareciera que solo existiéramos nosotros y no somos conscientes de la dependencia que tenemos de la naturaleza. La cámara trampa nos permite dejar de alguna manera unos ojos en el bosque y nos permite ver cosas que de otra manera no veríamos. Es como ir a la intimidad de las especies. Y nosotros ahora queremos llevarlo a un paso más allá y otro ámbito más y es cómo estos datos pueden ayudarnos a tomar decisiones para conservar esas especies en el territorio. Colombia es un país megadiverso y esa gran diversidad es lo que a mí me inspiró a seguir esta carrera en biología y seguir esta línea sobre conservación porque creo que todas las acciones y decisiones que nosotros tomemos en nuestras vidas tienen un impacto. Conservar las especies significa nuestra sobrevivencia a largo plazo. Sin la naturaleza no podemos sobrevivir como especie. Y en realidad nosotros hacemos parte de la naturaleza. En el momento en que volvamos a reconocer eso, reconozcamos esa pertinencia o esa pertenencia entre la naturaleza y nosotros, podríamos pensar en que realmente estamos nuevamente integrándonos a ella y en que realmente podríamos generar una coexistencia. ¡Gracias!